Sistema de Viáticos Locales Solicitud por convención colectiva Para efectuar trámites de convención colectiva, ingrese al sitio web portal.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Seleccione el sistema Viáticos Locales Las solicitudes por convención colectiva aplican en los casos en que una jornada de trabajo extraordinaria se prolongue por más de tres horas. Esto se estipula en el artículo 5 de la Convención Colectiva 2018. Antes de realizar dicha solicitud, le recomendamos revisar el artículo correspondiente. Para efectuar una solicitud por convención colectiva, ingrese en el menú ubicado en la parte superior de la pantalla a Solicitudes Convención Colectiva. En esta pantalla podrá consultar sus solicitudes en trámite, así como un historial de solicitudes tramitadas. Para comenzar una nueva, presione Agregar Solicitud. Indique la sede o recinto en el que trabaja. Elija su categoría y subcategoría. Seleccione la forma de pago, ya sea por la Oficina de Administración Financiera o por Fondo de Trabajo. Esta información debió ser consultada previamente en su unidad a la Jefatura Administrativa. En caso de seleccionar Fondo de Trabajo, indique el número de fondo correspondiente. Indique detalladamente el motivo de esta solicitud. Anote su horario regular de trabajo, indicando la primera jornada y la segunda jornada por separado. Presione Siguiente. En esta pantalla, indique la fecha en que realizó las horas extra de trabajo. Indique la hora de inicio y de finalización de la jornada extra. La hora de finalización debe abarcar como mínimo tres horas. De lo contrario, el sistema rechazará la solicitud. Indique si la jornada extra se realizó durante un día laboral. Presione Agregar. Si lo requiere, podrá editar, eliminar o restablecer la información agregada. El sistema le mostrará el monto estipulado por reglamento para su solicitud. Sin embargo, debe modificar el monto según lo indicado en la factura de alimentación. Recuerde que deberá presentar la factura correspondiente al rubro de alimentación. Presione Siguiente. En este paso, indique la fuente de financiamiento. Recuerde que esta información debió solicitarse previamente a la jefatura administrativa de su unidad. Indique la fuente de financiamiento, ya sea una unidad de ejecutora o un proyecto. Presione Agregar. En caso de que el presupuesto sea financiado por más de una fuente, repita nuevamente este procedimiento. Presione Siguiente. En todo momento, podrá regresar a las pantallas anteriores utilizando el botón anterior o los pasos ubicados en la parte superior de la pantalla. El sistema le mostrará un resumen de su solicitud. Presione Enviar a aprobación. El sistema le notificará vía correo electrónico si existe alguna situación con su trámite que requiera de su atención. Si lo requiere, podrá consultar el detalle de su solicitud y ver el estado en que se encuentre. En caso necesario, tendrá la opción de anularla, siempre y cuando su solicitud todavía se encuentre en trámite. En caso de dudas o consultas, puede comunicarse con la jefatura administrativa de su unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!